Hola a todos chavales, yo soy Teik Y hoy vamos a ver una cosa bastante curiosa Que vamos a ver como serían los brawlers si estuvieran fusionados Osea para poneros un ejemplo Vamos a ver por ejemplo, no se si aparecerán Me lo estoy inventando porque no lo he visto para reaccionar Pero imaginaos yo que se que ponen a Spike y a León Pues los dos los juntan y A ver no es el hijo como tal Sino que mas bien es como las características de uno Y las de otro pues que se fusionan todos en un brawler Y sale uno pues yo que se a lo mejor Con la capa de León o con los pinchos de Spike Y no se que no se cuanto, no se es que no he visto mucho Como digo para hacer una reacción real de lo que vaya a haber Porque a ver a lo mejor me parece una mierda O a lo mejor me gusta y yo supongo que habrá Algunos que me gusten más y otros menos Pero bueno me podéis comentar cual ha sido vuestra fusión favorita Para ver si ha habido alguna que os haya encantado O a lo mejor habéis odiado esa o no se Bueno me podéis comentar por los comentarios que os ha parecido Y bueno es la primera vez que hago una reacción a brawlers fusionados Así que si os gusta este vídeo agradecería muchísimo que dejarais un like Y que os suscribierais al canal si aún no lo estáis Así que comprobaldo Pero bueno vamos a empezar a ver las fusiones Que empezamos con Max Y con Crow Vale a ver que sale aquí me da miedo tío Es que pueden salir aberraciones Y pueden salir cosas decentes Es que no sé lo que va a salir No tengo ni idea A ver Bueno A ver no está mal Es un poco extraño Vale Es un poco extraño porque no sé Nunca me habría imaginado esto pero Ojo No me lo puedo creer Dynamic y Barley Lo pone ahí Dios mío El team Los dos hacen team ¿Qué va a ser eso? El rey de los teams El rey de los teams ¿Cómo es el rey de los teams? A ver Dios te imaginas que te ataca eso Que te lanza botellas con granadas Y con Bueno dinamida mejor dicho Pero madre mía Y tenía dos ojos eh Ojo Crow Fenix Y Ojo porque están llenos Son dos broles Son dos broles Con skin los dos No sé que va a salir eh O sea Esto puede salir Puede salir muy mal eh Oye Oye no está tan mal eh Está guapo incluso Imagínate A ver Yo veo esto Viniendo a mi casa Y me voy corriendo Pero oye Está guapo Vamos a ver ahora A Tara con Mortis Ojo eh Yo creo que va a haber La pala tiene que estar 100% Porque la pala es lo que más representa a Mortis Seguro Seguro Míralo Míralo Uf esta Uf esta es un poco extraña Esta no me ha gustado eh Yo voy a decir las que Las que no me gusten Los voy a decir O sea esta me ha parecido Un poco fea Pero bueno ahora vamos a ver A Jin O Gene Y Bea No sé cómo va a hacer esto La lámpara esta Eso 100% O sea es que va a poner lo que más caracteriza a cada brawler ¿Qué es eso? A ver Es un poco extraño Pero no está mal O sea pensaba Podría haber sido mucho peor A ver ahora Mortis Con Dynamite Ojo Los rivales se juntan eh Porque Mortis revienta a un Dynamite Pero vamos a ver qué pasa A ver Ah es muy extraño tío Es muy extraño Las que son con Mortis Son muy extraño tío No sé no Ojo Bibi Y Crow Míralo Uff 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 La fusión Tío yo tengo curiosidad Por saber cómo es cada brawler tío Pero A ver Ah No sé qué comentar tío A ver son varios vídeos Los que vamos a ver O sea no es uno de tirón Son varios Y bueno pues dura un poquito Pero como veis son varias fusiones Y ahora vamos a ver Este está un poco alto ¿no? Bro 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 Esto está un poco alto Ahí ahí ya lo he bajado un poquito No sé cómo se escuchará Espero que se escuche bien Vamos a ver León Con Anuncio no por favor León con 8 bit Oye 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 Está guapísimo ¿eh? Hola 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 Tú que me esperaba Me esperaba Sinceramente me esperaba fusiones Más cutres Pero oye Son muy guapas ¿eh? A ver no todas Pero hay algunas que a mí me gustan mucho Y me gustaría verlas incluso dentro del juego Pero Pero no sé qué opinaréis vosotros Me podéis decir por los comentarios Por ejemplo Esto Tú lo ves Y te entra la risa Tú esto lo ves yéndote a por ti Por la partida Y te dejas matar por pena O sea por ejemplo ¿sabes? Pero hay otros skins que Oye pues están chulos Ojo Dynamite O sea es que digo de Dynamite Vamos a ver Spike Spike Mira son de la misma altura los dos A ver qué sale de ahí A ver qué sale Va a estar la plantita seguro La plantita va a estar seguro Ahí está La plantita de arriba No me gusta este No me gusta este Es que hay algunos que tú dices No quita esto Quita esto Pero hay otros que Que están chulos ¿eh? No sé cómo va a salir esta Scrow con Con Carl No le pega tío Este no me gusta nada Este no me gusta nada Es que en verdad Es Carl con un pico A ver Sandy Y Enz Lo pone ahí abajo Vamos a ver ahora Qué fusión hay aquí La verdad que Esta no creo que vaya a pintar bien Esta no va a pintar bien Bueno Bueno no está mal No está mal Pero es un poco Es un poco Que no me gusta dando A ver Vivi Vivi con Jackie Ojo ¿eh? Ojo Ojo porque Puede estar chulo esta combinación Pero no creo No, la verdad que no Los ojos los veo un poco raros Y ya está tío Como digo son vídeos cortitos Pero te traen varias fusiones Vamos a ver la siguiente Que es Piper Y Bea No sé cómo va a fusionar esto O sea pensar que la persona esta Tiene que pensar Oye tío El anuncio ¿no? Por favor La persona esta tiene que pensar Cómo hacer Qué mona Qué mona Si parece que tiene 5 años Pero acaba de nacer Que nació ayer Pero qué mona tío A ver ahora poco y león Poco y león Vale yo creo que va a ser León con el sombrero Y la guitarra Ya veréis Me la juego ¿eh? No, no La verdad que no La verdad que no ha acertado Pero oye Está chula la combinación O sea Está bien fusionada Es que lo que decía antes Pensar que la persona Tiene que Pensar que Poner de cada brawl O sea no es algo tan fácil De fusionar ¿eh? O sea hay que pensar Y estar con el photoshop Ahí un rato Pero oye al final Salen combinaciones Algunas chulas Esta me gusta O sea oye Es Sandy con el cuerpo de Max Ahí si es una chica ¿eh? Porque Sandy es un chico Vale para que no lo sepa Vamos a ver Vivi Con Ojo Cuando hay skin La skin O sea la fusión Suele estar más chula ¿eh? Cuando hay una skin La fusión Por lo que he visto Suele estar más chula No sé si es este caso Vivi está más alta La hay que decirlo Me esperaba que fue Estaría guapo Habría estado guapo Yo habría puesto El pelo de Vivi Pero morado No sé es mi aportación Pero yo habría puesto eso Pero Pero ojo dos skins Doble skin Y dos skins Muy guapas Vamos a ver que sale aquí Ojo No sé Yo no sabría fusionar esto Pero esta persona Oye Loco Tú En la de los 8 bits Que cada vez que lo fusioné Está guapísimo Oye está muy chulo tío A mí esta me gusta O sea Esta Esta le doy Muy buena nota Vamos a ver Tanuki Jesse Con Sprout Uff Pinta feo Pinta feo Esto pinta feo Esto pinta muy feo No sé que va a salir de aquí Mmm Ah Lo sabía tío Lo sabía Que aberración por favor Que es eso Que es eso Es que lo sabía tío Lo veía venir Es que lo estaba viendo venir Vamos a pasar a ver el siguiente A ver que no Como nos sorprende Vale Tenemos a Frank Y a Penny Uff Vamos a ver que fusión sale Mmm Uff No quita No quítalo Quítalo Borra eso Borra eso No me gusta No me gusta No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada Quítalo ya por favor Gracias A ver B Bueno Bea Y M Vale Mmm No Esta no va a pintar bien Tampoco Esta no va a pintar bien Porque todas parece que tiene 5 años Tío que es que se junten con Bea Parece que es un niño Tío Este niño Dale una piruleta tío Pero mira eso Tío Por favor Es mini Pero que es como si fuera De bebé Tío no me digáis que no Parece una niña pequeña Bueno Nani y Tik Yo lo que creo Encaja bien la cabeza en el cuerpo O sea porque no se puede contar otra cosa A ver Míralo Ojo Sprout Y el primo Tampoco Tampoco va a salir bien esto Va a ser el primo con una flor en la cabeza Ya verás No sé que es eso tío No sé que es eso Tío a mi me viene a salvar este superhéroe Y le digo no No lo siento Deja de morir No hace falta que me salve Tío muy extraño Es muy extraño Por favor Es muy extraño Ojo Gale Más Spike Va a ser Spike Con un gorrito Eh El El bigote Y el lanzar hielo Uy casi lo acierto Eh Bueno la verdad que también Tampoco hay mucha combinación Tampoco Por un momento me he sentido especial Pero es que tampoco hay muy O sea se veía venir obviamente A ver Sprout Doble skin eh Doble skin La skin del pana fresco Con un tiburón Vamos a ver que sale Eh Oye Uy ¿Te imaginas sale un tiburón pero rojo? Ahí me encantaría eh Pero bueno ahora tenemos Abo Más Fusionado con Nita Vale Vale No me quiero imaginar que va a salir O sea no me hago una idea Pero Oye Oye pues está chulo eh Oye pues está muy chulo eh Ojo Ojo porque además le pega eh O sea yo lo veo tal cual Y digo puede ser una skin para vos Porque Oye me gusta Me gusta esa fusión Pero a ver esta Yo creo que esta no va a cambiar mucho Porque tienen casi los mismos colores No cambia mucho Es que es lo mismo no O sea es que los colores son exactamente iguales El El amarillo El morado Y el rosa No hay más A ver Selly más Vale Selly más Max A ver que sale aquí Va a salir Selly superhéroe En verdad tampoco cambia O sea es simplemente que le cambia la sonrisa y los ojos O sea en verdad es Selly metida en el traje de Max Vale Tara con Mr. P En verdad si lo pensamos un poco Podrían ser los hijos ¿no? De cada uno O sea si se fusionan ¿sabéis? ¿No? Puede ser puede ser Bueno la verdad que Me gusta Me gusta Me gusta una Tara así morada Oye me gusta Me gusta la fusión ¿eh? No cambia mucho O sea se parece muchísimo más a Tara que a Que a Que a Mr. P Pero me gusta la fusión Y aquí Uf esto no va a salir bien ¿eh? Esta no va a salir nada bien Esta no va a salir nada bien ¿Qué es esa cosa por favor? Yo aquí tiene un minicuerpo Que tú eso Escúchame Escúchame Esto se cae Se tropieza Y no se puede levantar ¿eh? O sea con esas minipiernas No se puede levantar No se puede volver a poner de pie Se que hay tumbado No puede A ver 8 Vale 8 bit virus Con tick No se como va a fusionar esto Pero todas las que se fusionan con 8 bit Suelen ser muy chulos Dios santo Está guapísima Me gusta mucho No se porque todas las que se fusionan con 8 bit virus Me gustan No se como lo hace Pero bueno Hasta aquí las fusiones Yo creo que son Sinceramente Voy a ser sincero Me esperaba Aberraciones O sea yo pensaba que iban a salir cosas muy extrañas Pero me han gustado O sea están bien fusionadas Con buen photoshop Me ha gustado como están fusionadas Y no se cual fusión os habrá gustado más Como digo me la podéis decir por los comentarios Que estaré leyendo A ver si os ha gustado las fusiones O a lo mejor no os ha gustado ninguna Y bueno recordad que si os ha gustado este video Agradecería muchísimo que dejarais un like Y que os suscribirais al canal si sois nuevos Así que nada Este ha sido el video Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!